Hace nueve años. Mi hermano. Mi mayor motivación para competir es ganar una medalla allí donde voy. El mayor apoyo que yo podría tener es el de mi familia y el de la gente que de verdad me apoya. Mi mayor sueño en este deporte es jugar un juego olímpico.